Continuamos esta edición de Tiempo de Segura, un momento del bloque un poco más de debate, ¿no? Estamos con Dino, estamos con Mario, una compañía, la Asociación de Productores. Mario, vos cómo... No, Daniel. Daniel, perdón. ¿Vos cómo ves este momento del mercado? Bueno, mirá, hay un antes y un después del 2020, en el cual voy a hablar del después del 2020 porque lo que ya pasó es cimiento. Yo creo que las compañías aseguradoras, obviamente que todos nos tuvimos que alinear al tema del sistema y no estábamos capacitados para eso. No estábamos en general, que ahora no es general, no estábamos capacitados. Bueno, te olvidé que en la Argentina, primero, que no están los medios. Segundo, que tenés una gran cantidad de edad de 30 a 60 años, 60, 70 años de productores de seguros. Entonces, todos los productores menores a 40 años se adaptaron al toque. Otros nos fuimos adaptando menos y otros no se adaptaron hasta el día de ayer. ¿Cuál es la crítica que yo le haría a la compañía? Que nunca nos llamaron. Nunca dijimos, vamos a trabajar con ustedes, vamos a hacer esto. Que hicieron tecnológicamente que vos tenés las compañías en las cuales vos podés trabajar, X compañías, podés emitir. Para mí es mucho más rápido ahora que hace 30 años atrás trabajando. Sí, 30 años atrás trabajando. Y, pero, siempre la misma historia es con las compañías aseguradoras, en el cual somos su socio estratégico, pero un técnico tecnológico hace la parte tecnológica. Un técnico de cualquier rubro lo incorpora en la parte tecnológica. Nunca nos preguntaron cómo se vende. Y, en tu caso, Dino, algo comentaste de lo que fue, por ejemplo, esa etapa de la pandemia. ¿Cómo viste y cuánto valorás lo que significó el productor como quien estuvo al frente de batalla, ¿no?, con el cliente? Yo te voy a contar una anécdota personal, personal de la compañía. Cuando nosotros empezamos, empezaron, la verdad, los que saben de computación, los técnicos, como le dice Daniel, a desarrollar los cotizadores, empezabas con el nombre y el número de documentos de la persona. Y después los datos del auto y después el resto de los datos. Entonces yo un día estaba en Mendoza y les digo, che, abajo hay una sastrería, ¿no?, una casa que vende trajes. Sí. Y yo, si yo quiero preguntar cuánto vale el traje, y el tipo me pregunta el número de documentos, yo me quedo o me voy. ¿Para qué te va a pedir si vos estás preguntando a Manuel del traje? Bueno, el tipo que está preguntando es cuánto vale el seguro. Un cotizador lo que tiene que centrarse es en eso. Tener la visión, a ver, yo tengo la visión del productor porque hace 40 años he trabajado con el productor. Entonces, obviamente, y hoy el cotizador para todas las compañías es más fácil, pero vos podés entrar a un cotizador y cotizar sin saber más que el código postal del asegurado, que puede ser lo único que incide en una diferencia del costo. En el caso nuestro en particular, en realidad tenemos mucho feedback con los productores y es cierto que nosotros cometemos muchos errores y los hemos cometido porque vemos solamente una parte, pero nuestros productores son críticos, aportan, nos piden, nos cuestionan y la realidad es que si el mercado de seguros ha evolucionado en algún sentido, es cierto que es por la colaboración del productor, esa colaboración de buena intención, que necesita una herramienta que sea más útil para la actividad que desarrolla él. Entonces, seguiremos cometiendo errores y seguiremos ajustándolos en función de que sea una herramienta práctica para el productor para que pueda seguir creciendo él. Si el productor no crece, nosotros no crecemos. Daniel, habíamos dicho en la previa, incluso lo mencionamos al inicio, dos temas que hoy quizás son los más calientes que tenemos sobre la mesa en el mercado y tenemos una compañía para charlarlo, tema limitación al robo de ruedas y tema remolques. ¿Cuál es la visión de la asociación de esto que ha pasado, de esto que el mercado salga con cláusulas de limitación o restricción como se está planteando a futuro para el servicio de remolques? Mira, está bien y está mal. Está bien por el hecho que se puede cubrir más de fraude. Y por otro lado, hay que hacerle, que es lo que trato de hacerle llegar, no al productor, sino a la gente que consume seguro. El año 2020, primero es principal que una póliza se vive en prima y premio. Vamos a hablarlo llano, no vamos a estar tan técnicamente. Pero lo que yo le hago ver a la gente, el consumidor, que la prima es el valor real del seguro, no el premio. El premio cruza un 50%. ¿El impuesto? El impuesto. O sea que si vos estás pagando una cuota de 12.000 pesos en un seguro relativamente premio, la compañía le entra a 6.500, 7.000 pesos. En el año 2020, de un automedio, una rueda era el equivalente de 5 o 6 cuotas del valor del seguro. Hoy estamos arriba de los 20. 20 o 25. Y sin embargo, el costo que teníamos en ese momento, que tenían las compañías aseguradoras en ese momento, oscilaba con un promedio de 4.800 pesos, y hoy oscila entre 10 a 12.000 pesos. El crecimiento del... Hablemos de la goma porque es lo más común, pero el paragolpe, la pintura, la óptica, aumentó 20, 30 veces más, y el seguro aumentó 3 veces más. Dino, seguramente vos sos receptor de muchas de estas quejas, lo vivís desde el lado de la compañía, donde también hay una cuentita de almacenero, de lo que entra y lo que sale. ¿Cómo lo ves y cuál es tu opinión? A ver, la realidad es que la cláusula de limitación sale porque las compañías llegan a la superintendencia con las distintas asociaciones de compañías y le plantean algún tipo de solución a esto que realmente pone en serio riesgo la continuidad de las compañías, porque la sinestralidad, y es una sinestralidad de pago inmediato, es muy, muy importante. Como bien dice Daniel, necesitas 20 cuotas para comprar, dos años de seguro para pagar una sola rueda, y tenés asegurado que le roban una, dos, tres veces, estamos hablando en cantidad de veces. La verdad, en lo personal, creo que podría haber habido otras estrategias que no fueran tan limitantes. Creo que nos faltó inventiva al mercado asegurador en general para encontrar algunas alternativas de aseguramiento, para que no se perjudique el asegurado en esto, porque si estamos hablando del fraude, el fraude hay que denunciarlo, también necesitamos hacerlo hoy entre las compañías para que este tipo de cosas no pasen como si nada, porque la verdad es que, che, me robaron una y digo que son tres, y vamos andando, total la compañía de seguros, siempre yo le pago el seguro. Este es un país en particular en que engañar a la compañía de seguros es divertido, no es un delito, es una picardía, no es un delito, y eso está mal. Yo no quiero que por culpa de los malos el asegurado que ha tenido un buen comportamiento y tenga la mala suerte de tener una frecuencia siniestral en robos se quede sin cobertura. En eso me autocuestiono el tema de las limitaciones que han impuesto o han puesto, puso la superintendencia, propuso la superintendencia y adivinieron las compañías. Creo que podríamos haber sido más, podríamos haber trabajado en un mejor sentido para... A ver, porque la verdad es que la persona que está pagando 12.000 pesos del seguro, si vos le decís, mirá, para seguir pagándote la rueda ilimitada tenemos que volver a la proporción de seis cuotas por el valor de cada goma. Sí, hay algo que te voy a contra decir en el momento, por el hecho de que esto no lo puso la superintendencia, la superintendencia lo autorizó, lo pusieron las compañías. Sí, sí, yo dije, las compañías fueron a la superintendencia a pedirle una cláusula de limitación. Exactamente. Bueno, pero obviamente que optaba cada compañía si la quería aplicar o no, y lo que estamos viendo que nos sorprendió con Marcelo, porque lo dijimos en su momento, pensábamos como que la cláusula estaba ahí y tal vez no iba a ser tan utilizada, y nos sorprendió la cantidad de compañías, compañías también de primer nivel que han adoptado. Incluso alguna he leído hace poco, cuesta en cobertura todo riesgo limitar el tema de la cantidad. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Sí, hay un tema que nosotros siempre hemos hablado y siempre lo he criticado, que las compañías aseguran, primero que son 4, 5, 6 distintos tipos de formato de compañía del interior, de compañía común. Sí, señor, de las asociaciones. De las asociaciones, exactamente. Pero también el fraude, yo siempre el fraude, ya sea el fraude del asegurado o el fraude de los productores, los únicos responsables son las compañías aseguradoras, porque nunca hacen nada. El productor tiene un fraude, tiene un fraude, no lo denuncia, él lo echa, y ese productor va a la otra compañía porque le llevan la producción. Y la otra compañía, a pesar de que uno le dice, ese tipo hizo un fraude, bueno, no me quiero meter en problemas de litigio. La persona tiene un fraude de una goma, debe hacer una denuncia correspondiente, va, lo llama, que firme... Pero también, yo ahí hablo de cierta maduración de las compañías y ahí es donde apunto que tendríamos que tener... Las compañías, soy autocrítico, las compañías tendríamos que ser más inteligentes en el manejo. A ver, tenés ese estimiento de gente que se ha robado el auto. Y la verdad que un intento de estafa, el costo de llevar una causa es infernal para un resultado nulo. Pero se alimenta el... Coincido con vos, Daniel. Coincido con vos. Porque el tipo que le roba una compañía de seguro, independientemente de ser una empresa privada, maneja los fondos de los asegurados. Cuando un tipo roba, le está robando otro asegurado. A ver, le roba la compañía de seguro, pero es la plata que pagó otro asegurado para tener una cobertura correcta. Con ese cambio de conciencia que tengo que hacer la gente porque la gente piensa... Pero eso es lo que tenemos que enseñar nosotros, productores y compañías. Y ahí también falla la justicia. Justamente lo que menciona Dinos, el argumento, por igual en países como Estados Unidos, el fraude al seguro es delito federal. Porque recae en todo el resto de la sociedad que está pagando 10, 20, 30 dólares más de cuota por el fraude. Pero les pido, cortito, en dos minutos y medio, el tema que ahora viene, que parece que viene, encima dentro de poco vamos a estar en las vacaciones y vamos a volver a encontrar el problema con el servicio de grúas y remolques. Daniel, cortito tu opinión. Cortito, sí. Se saca, se deja, se cobra más caro, se cobra por separado. Estuve yo reunido en Buenos Aires en cual las cámaras de las compañías aseguradoras hace como más de 20 y pico, más de 25 años, hicieron, 30 años, pusieron las grúas, en el cual las cámaras pusieron y aceptaron ponerse las grúas. Después las mismas compañías para mayor y ser competencia y otras fueron agregando, pero no nos hicieron participar a los productores. Y ahora nos llamaron para poder participar para que firmemos para sacar las grúas. O sea, para cuando las contrataron no nos llamaron, para sacarlas sí nos llamaron. Obviamente llegamos y que no vamos a firmar nosotros. Ahora, vos me decís el servicio de grúas es largo para hablarlo, pero si hay alguien de acuerdo a lo que hemos estado hablando con las distintas administradoras, es una cuestión de que las mismas compañías aseguradoras no toman el bastón y decir basta o pague. Porque la única culpable que el servicio de mal, no voy a decir el 100%, son las compañías aseguradoras. El servicio también se calga. Tenemos a la compañía, Dino, también te pedimos tu visión. A ver, porque digo... Yo también tengo más de 30 años en el mercado. Como todos deben recibir una gran cantidad de botear por algo que no es el seguro. A ver, algo que se hizo hace 30 años y no mutó y no evolucionó y querer seguir manejándolo igual es un error. Es persistir en el error. Querer seguir con un sistema como este es inviable. A ver, yo... Vos sabés, a mí me gusta andar en motos. Tengo una moto de cierta cilindrada, de cierto peso, que si se me rompe no la voy a llevar caminando. Yo pago más de servicio de auxilio por fuera que de seguro. Y la moto la uso los sábados un ratito. Hoy, con el parque automotor que tenemos, con el parque de grúas que hay que están deterioradas y se están dedicando a llevar piletas de natación a la construcción. Y a la construcción tienen carteles de flete las grúas. No les es rentable al gruero, no les es rentable al administrador, no les es rentable el asegurado. También es cierto, porque a vos te llaman, a mí me llaman, me dicen, che, la grúa me dio tres horas de demora. Yo se lo he dicho a los productores, no vendo grúas, vendo seguros. Les regalamos una grúa que tiene esta calidad, pero si vos querés agrandar el combo, asociate vos en forma particular y paga un servicio de grúa. Pero lo malo es tener el contrato. Especialmente, pero lo malo es tener el contrato.